Párteme, 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 pero con copo Mami, llevo tu copo a tu Con el bimpis topi topico Párteme el corazón, párteme el corazón, párteme el corazón Te cariño, soy un besón Cuando yo llego a la casa, quiero que me bese la boca Cuando yo llego a la casa, quiero que me bese la boca Que me de un masaje en la espalda, que conmigo tú te vuelvas loca Que me de un masaje en la espalda, que conmigo tú te vuelvas loca Ay Dios, párteme el corazón, párteme el corazón Ay Dios, párteme el corazón, te cariño, soy un besón Yo te pido mamacita, ya no me arrugues la cara Yo te pido mamacita, que no me arrugues la cara Que me digas mis cochitas lindas, que me digas que por mí me amas Que me digas mis cochitas lindas, que me digas que por mí me amas Ay Dios, párteme el corazón, párteme el corazón Ay Dios, párteme el corazón, no cariño, soy un buen Mami no se fría, mami no se seca Mami no se fría, mami no se seca Ten cariñito, dame un besito y rácame la cabeza Cosa fría, mami no se seca Mami no se fría, mami no se seca Ten cariñito, dame un besito y rácame la cabeza Sabros, sabros, picante, picante Con la coco bruta caravana de la coco Mami no se fría, mami no se seca Ten cariñito dame un besito y rácame la cabeza Mami no se fría, mami no se seca Ten cariñito dame un besito y rácame la cabeza No se fría, mami no se seca Mami no se fría, mami no se seca Ten un cariñito, dale un besito ahí ¡Táquame en capa! Como un pelle, eso chiquito more, hombre Mi abuelita a mí me dijo Que no me case contigo Porque esa mujer está Como un temano de hielo Una cúpula de nieve Mi abuelita a mí me dijo Que no me case contigo Porque esa mujer está Siempre en Alaska, mamá El monte Everest Mami no se fría La caravana de la Congo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!